...normalmente en esta feria siempre presentamos... ...la nueva gama de jóvenes y de crianzas sobre todo... ...porque los reservas suelen salir siempre de cara a navidades... ...siempre se presenta aquí el joven roble... ...y el crianza que saldrá este año... ...nosotros apostamos por el vino tradicional... ...lo más artesanal posible... ...estamos muy cerca de lo que se denomina como vino ecológico... ...pero tampoco renunciamos a las nuevas tecnologías... ...ni al saberlas aprovechar... ...procuramos sobre todo... ...lo que se denomina como vinos ecológicos... ...es que hay que empezar desde la viña... ...o sea, desde que se empieza a trabajar la viña... ...para que el resultado llegue a la botella... ...como vinos ecológicos... ...es decir, procuramos que la materia orgánica... ...pues eso, los abonos sean materia orgánica... ...tanto los insecticidas o herbicidas que sean homologados... ...es decir, que los permitan dentro de lo que se denomina como vino ecológico... ...luego a la hora de tecnologías... ...no utilizamos ningún tipo de levaduras... ...ni de enzimas... ...digamos que las propias fermentaciones se hagan por... ...por el propio calor... ...de la uva, es decir, tú lo potencias con aguas... ...pero nada más, no alteras el proceso de la propia uva... ...es decir, ni le ayudas ni no le ayudas... ...procuras que la uva realice su trabajo... ...es decir, cuando queme la uva por su propia temperatura... ...cuando queme, digamos, el resto que le queda de azúcares... ...pues que lo realice en el plazo y en el tiempo que ellos consideren necesario... ...la propia uva... ...no que le ayudes con unas enzimas o con unas levaduras... ...cuando sabes perfectamente que eso lo único que va a hacer es descompensarles... ...te va a acelerar mucho más el trabajo y el proceso... ...pero luego ya tiene que meter la mano ahí en el olo para compensarlo... ...para digamos que para la maceración del vino utilizamos tan solo roble francés... ...nosotros hace mucho tiempo que apostamos tan solo por roble francés... ...más que nada porque nos gusta que florezcan las frutas del vino... ...y es importantísimo la barrica de roble francés para potenciar eso... ...normalmente los crianzas siempre salen de 6 a 8 meses de barrica... ...los crianzas una media de 14 meses... ...y los grandes reservas una media de 24 meses... ...todo eso con sus consiguientes trasiegos cada equis tiempo y demás".